Relativamente bien, dentro de todos a veces los problemas que podemos tener. Estamos con los sueldos al día, estamos dando un aumento de sueldo en estos días. Y continuamos con algunas obras que teníamos pendiente, que tenemos pendiente, por supuesto con mucho cuidado, tratando de ser lo más ordenado que se puede, ¿no es cierto? Porque uno con el afán de terminar las obras y de generar alguna obra para la localidad, por ahí también se meten algunos inconvenientes, ¿no? Así que, bien, trabajando despacito. Bueno, hubo avances en obras que ya estaban empezadas prácticamente al terminarse, ya que nos podés comentar con respecto al centro de salud, por ejemplo. Con respecto al centro de salud, sí, ya estamos en la última etapa. Bueno, ahora están colocando los pisos y, bueno, en estos días ya me comentaron que van a traer todo el tema de cerramiento, que todo es tema de vidrios. Y ya dejaríamos, bueno, ya prácticamente dentro de 30 días dejaríamos finalizado, creo que la obra, por lo menos del hospital, que, bueno, es una obra muy ansiada y también por ahí bastante jugada en cuanto a uno, ¿no es cierto? Porque hemos hecho un centro de salud prácticamente nuevo, ¿no? Entonces para nosotros es un lindo desafío, es apostar a la salud, más allá de que por ahí podemos tener errores, podemos tener complicaciones con el tema de médicos, que todavía no se pueden conseguir algunas especialidades. Pero bueno, estamos atendiendo de la mejor manera que podemos, gracias, bueno, es cierto, a la voluntad que tienen los médicos que, bueno, que están aquí en nuestra localidad. Así que, bueno, tratando de dar respuesta a la cuestión de salud, ¿no? Que eso ya nos quedaría como una etapa ahora cerrada en el tema de infraestructura y empezaríamos a trabajar, bueno, en lo demás, que, bueno, es ver si podemos ampliar alguna especialidad una o dos veces al mes, ¿no? Con respecto a la obra sabemos que todo cuesta, ¿cómo han estado con respecto a la ayuda económica en cuanto a la obra del hospital, que sabemos que es uno de los temas principales, como vos lo decías, de la salud? Bueno, se están haciendo prácticamente con fondos municipales, con recaudación, con coparticipación, con ingresos que tiene el municipio. Lamentablemente, bueno, nos hubiese gustado que la provincia nos hubiese acompañado en esta situación porque creo que es parte de todo, pero bueno, a veces los gobernantes no nos miran de todo, no nos miran de la misma manera, pero ojalá que en algún momento reflexionen, nos empiecen a mirar más allá de que somos pueblos chicos de otra manera, que también nos incluyan, ¿no es cierto?, en lo que es la provincia. Así que ojalá que haya un cambio en ese aspecto y dejen algunas cuestiones de lado que no nos hacen bien a los pueblos, sobre todo, que menos tenemos, ¿no? En la municipalidad ya nos queda muy poquito, ya estamos prácticamente terminando la parte de afuera, pintura, ya dejando cerrado lo que nos habíamos planteado, nos habíamos propuesto. Ya está prácticamente lo del juez del juzgado de paz y lo del correo también. Y nos estamos proponiendo, bueno, a ver si podemos encargar la última etapa, que esto sí realmente ha sido una obra muy importante de Nación, que le tengo que agradecer a Nación, a la Presidenta y a Francioni que estuvieron trabajando en esta obra. Ahora nos falta muy poco, bueno, nos hemos quedado cortos con la plata que Nación nos había mandado, ¿no es cierto?, porque se fue demorando y los precios, los costos se nos fueron, se nos escaparon un poco. Entonces, bueno, ya no hemos gastado la plata que nos dio Nación, pero bueno, ahora el municipio va a tener que invertir un dinero para lo que está faltando y bueno, en estos días, en estos tiempos, vamos a terminar con el cerramiento, que nos está faltando, bueno, los vidrios que ya están para colocar, y el cielo raso y bueno, y la parte de electricidad. Así que también es una obra importante para nuestra localidad y estamos trabajando en todo esto para ver si podemos darle un fin ya para usarlo, ¿no? ¿Demás proyectos que tengas para este año? Y estoy, estamos con, bueno, ahí charlando con algunos concejales, estoy tratando de ver si podemos arrancar con alguna remodelación de la iluminación, que bueno, ya a través de los años se empieza a deteriorar, y estamos tratando de ver si lo podemos mejorar, bueno, estamos buscando recursos para ver si podemos mejorarlo. También vamos a seguir con lo que nos habíamos planteado con el tema de seguir colocando la piedra, una piedra calcárea, que es la que nos da consistencia a las calles, porque lamentablemente no estamos en condiciones de hacer asfalto ni de hormigón. Así que estamos tratando de hacer ese mejorado y bueno, y seguir con lo normal, con lo que realmente nos compete a nosotros, ¿no? Así que el tema de barrido de limpieza, que por ahí nos cuesta, tenemos que estar achicando cada día también el tema personal, porque es lógico, ¿no es cierto? Por ahí estamos con algunas deficiencias, pedir disculpas a la gente de la localidad, que por a veces no llegamos a lo que realmente tendría que ser, o lo que hemos tenido en otros tiempos, y agradecerles a todos los que nos acompañan pagando los impuestos. Así que de la mejor manera tratar de administrar los fondos que tenemos, ¿no? ¡Gracias!